Bienvenidos, habitantes de Ohio, a un vídeo en el que Bob Esponja se convierte en latino. ¡A la verga, carnal! ¡Hola, Gary! ¿Qué tal estás? Hablar con tu mascota. ¡Miau, miau! ¿De verdad acabas de disparar a tu propia mascota? Aquí no ha pasado nada. ¡Woohoo! ¡Vámonos fuera! ¡El destino nos depara algo bonito! Un gran día, un día azul, el sol brilla, mi sonrisa. Es mejor que nunca. ¡Vámonos! A ver, ¿qué podemos saber? La ciudad de fondo de Viqui... ¡Tú! ¡Maldita profesora que no me dabas el carnet de conducir! ¡Ahora quién manda! ¿Quién manda ahora? A tomar por culo. ¡Y te robo! ¡Hemos conseguido la licencia de conducir! ¡Vámonos! ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí no parece... ¡Un banco! Dime que puedo robar el banco. Puedo robar el banco más tarde, ¿no? No puedo robarlo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Soy un maldito asesino! Hermano, ¿qué te han pasado en los ojos? Bonito sombrero, ¿eh? La verdad es que camino con bastante suave. ¡Pero ahora cómo camina sin pierna! ¡Cómo camina sin pierna! ¡Es como lo hacemos en Culiacán, perro! ¡Vámonos! ¡Y te robo a ti! ¡Aparta del medio! ¡Vamos al crustáceo crujiente! ¡Mira el campo de medusas! ¡Que te calles! Este juego es una joya de la humanidad. ¡Me encanta! ¡La casa de Olenita! ¡La residencia también! ¡Mi mejor amigo! ¡El hombre burbuja! Ya no hay hombre burbuja. ¡Delante de la estación de policía! ¡Señora, no me mire así! ¡No soy culpable! ¡No has visto nada! ¡Vámonos! ¡A la verga, carnal! ¡Un fantasma! Ya no hay fantasma tampoco. ¡Buenas, don cangrejo! ¡Ábrame la puerta! ¿Qué tal está? ¿Qué le trae usted? ¿Qué me dice? ¡Hola, chico! ¿Ya sabéis qué día es? Es el día de recoger las deudas. Tengo una lista con los que tienes que hablar. ¡No me falles! ¡Ahora a trabajar, perro! ¡A la verga, carnal! ¡Eh! ¡Una burger! Pero está como un pocha, ¿no? ¡Vámonos! ¿Con quién tenemos que ir a hablar? Nuestro primer objetivo. Tenemos que ir a hablar con nuestro queridísimo amigo, el Calamardo. Vamos a ver qué trata Calamardo. ¿Calamardo está usted cerca? ¡Casa de Calamardo! ¿Qué nos contará nuestro viejo amigo? Entramos por la fuerza. No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal estás, Bo Esponja? ¿Calamardo? ¿Calamardo? ¡Bo Esponja baja el arma a ese amigo! ¡No! Tengo las manos manchadas de ketchup. Soy un asesino. Soy el asesino del ketchup. Un día triste para ser Calamardo. ¿Ves a casa de Patricio? No le vamos a hacer lo mismo a Patricio, ¿no? ¡Patricio, amigo! ¿Qué tal estás? Hablar con Patricio. ¡Ey! Cuidado con donde apuntas esa cosa. No querrás matar accidentalmente a tu mejor amigo, ¿verdad? ¡Jeje! Dar una colleja a Patricio. Y te robo. ¡Y le robo a una mayonesa! ¡Vámonos! Me gusta este juego, ¿eh? Tengo que ir al lago ahora a hablar con Larry. Larry es el crustáceo que hacía pesas, ¿verdad? Estamos en el lago. Mira a Larry. Tremendo bíceps, carnal. Levanta las pesas de... Pero si son de dos kilos. ¡Son de dos kilos, Larry! ¡Eres tonto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Me lo solié, perro! Ni siquiera pudo hablar. Lo siento, Larry. Eras un gran amigo. ¡El trabajo es trabajo, Larry! Lo siento. Vámonos. ¿Ahora con quién tenemos que hablar? Disculpe, caballero. Usted tiene una cara un poco asustadiza, ¿verdad? No le voy a hacer nada. Se le ve bastante fachero. Si me preguntan, yo no he sido. Tenemos que ir a la residencia a ver a Triton Man. Y Chico Percebe. ¿En qué no habrán pagado ellos la deuda? La verdad es que estaba un poco loco, ¿eh? Triton Man. Recuerdo ver esta serie antes de ir al colegio todos los días y ser la cosa más feliz del planeta Tierra. ¡El Chico Percebe! ¡Eres tú! Pedazo de nariz te cargas, ¿eh, crack? Escúchame, niño amarillo. La única manera en la que me puedes hablar en público es si me pagas. Ya hemos hablado de esto la última vez. No me gusta esa actitud, Chico Percebe. Quizá... ¡Te disparan en la cara, eh! ¡Y te roban! Tonto. No, tiene cara de triste el Triton Man. ¡Maligno! Lo siento, Triton Man. Eras mi héroe de la infancia. Pero uno de hacer lo que tiene que hacer. O vives lo suficiente para haberte convertido en un villano. O no era así. ¡A la verga me la suda! ¡Vamos! ¡A ti también, a ti también! Porque estabais de testigos. Este juego es crack. Tengo que volver con Don Cangrejo a ver qué me cuenta. ¿A la verga, señor fantasma? ¿Tiene usted algo en la cara? ¡Uh! Seguro que cara no es. Soy un maldito asesino en serie, carnal. ¡Eh, la cocina! ¿Puedo entrar a la cocina? ¡Ah! ¡Don Cangrejo robot! Ravioli, ravioli. ¿Quién me deformó, Ali? ¡Que te calles! ¡Ah, no muere este! ¡No muere! ¿Aquí puedo entrar? ¡Ups! Me equivoqué de habitación. Lo siento, chicos. Descansen. Yo no he visto nada. Tienes que ir a por Arenita. Nos está robando el negocio. ¡Vámonos, perros! Vamos a explicarle a Arenita quién manda. La casa de Arenita. Voy a explicarte un cuento, Arenita. Voy a contarte una historia. Hola, Arenita. ¿Qué tal estás, Bob Esponja? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Esas cosas no son de Dios. ¡Esas cosas que me has dicho no son de Dios! ¡No puedo sacarlas en el vídeo, me furan! ¡No puedo! ¡Arenita! Tú me gustabas, Arenita. Pero ahora la familia me pertenece. Son los únicos a los que quiero. Lo siento. ¡Pum! Soy un asesino. Me acaba de llamar Don Cangrejo. Que tengo que ir corriendo al banco. Estoy en la ciudad. Tengo que matar a todos. ¿Por qué? ¡Madre de Dios! Una masacre... Te dije que te quedaras dormida. Te dije que te echaras una siesta. Y a usted... Se salva usted porque no tengo balas. ¡A dormir! ¡A dormir también! Ahora tengo que ir al banco por dinero. Ah, por el dinero. Buenas. Eh... Quería hacer un retiro de dinero. La verdad es que usted tiene una sonrisa preciosa. ¿Se la habían dicho alguna vez? Y un color de piel radiactivo. ¿Sabe también de qué es radiactivo? ¡Mi pistola no! ¡Pero te mueras igual! ¡Ja, ja! ¡Mata a todo el mundo! ¡Esto es un atraco! ¡Todos fuera! Me quedé sin balas. ¿Me disculpa? ¡A dormir! Tengo que volver a Crustacio Crujiente. Misión cumplida. Vamos a casita. Ya tengo el dinero de Don Cangrejo. Misión cumplida, carnal. ¡Que te calles! No sé por qué me estoy... Me está consumiendo el personaje de Bob Esponja Asesino. Me está consumiendo. Esto es algo que solamente se puede hacer una vez. Porque si le haces dos te funan. Como este hombre que iba tranquilamente caminando. Yo antes era como tú, pero me dieron con una flecha en la rodilla. Y también un disparo. ¿Y un disparo qué? ¡Don Cangrejo! ¡Ya tengo su dinero! ¡Qué bien huele el dinero! Voy a pelear con él. ¿El dinero? ¡El dinero! ¡What the... ¡No se muere! ¿Me va a atacar en estas bombas? ¿No, verdad? ¡What the... Este es el mejor juego que he jugado jamás. Don Cangrejo, nunca obtendrás tu dinero. El dinero es mío. ¡Es todo mío! Lo siento, Don Cangrejo. Mi propio maestro. ¡Bum! Le estoy quitando vida, ¿eh? ¡Se lo estoy explicando, eh! ¡Se lo he explicado! Don Cangrejo, fuiste un gran padre para mí. ¡A dormir! ¡A dormir, perro! Fuiste como un padre para mí. Gracias por enseñarme la fórmula secreta. Pero, desde ahora mando yo. ¡Está casi muerto, eh, chicos! ¡Ya casi está! ¡He acabado con él! ¡Don Cangrejo! ¡No! ¡Pobesponja, ¿qué has hecho? ¡Te ha consumido la avaricia! ¡Has acabado con todos! ¡Tu mejor amigo! ¡Calamardo! ¡Arenita! ¡Y ahora, Don Cangrejo! ¿Qué va a ser de ti? ¡Pobesponja! Esto es cine, chicos. Esto es cine. Es el fin. Ya no le queda nada. Se acabó. Menuda obra maestra.